Creo que esa va a ser una batalla, la elección general está ahí y Clara es la mejor representante para darla por este espacio de unidad para cambiar Santa Fe. Claro, una persona con muchísima experiencia, ustedes la conocen muy bien acá, ha venido muchísimas veces a las colonias y conoce de las necesidades realmente de nuestros pueblos y de nuestras ciudades, pero sobre todo una persona de absoluta honestidad y responsabilidad a la hora de ejercer un cargo como es el de ser el presidente de la Cámara de Diputados y en ese sentido asegurar también una gobernabilidad para tener un próximo gobierno provincial que realmente pueda llevar a cabo las transformaciones y las mejoras que hoy estamos necesitando. ¿Cómo está, Clara? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, contenta de estar nuevamente en San Carlos Centro sintiendo que se percibe un cambio en la ciudad. Creo que la candidatura de Alternativa San Carlina que encabeza Claudio significa una esperanza diferente. Lo he visto trabajar a lo largo de los años, lo he visto movilizarse con vecinos y vecinas, plantear proyectos, pensar en una San Carlos muy pujante y a la vez muy humana. Yo siempre pienso que los médicos que se dedican a mirar la vida desde una faceta política nunca dejan de hacerlo también desde una faceta humana. Permítanme decir que ayer fue 5 de junio, aniversario del nacimiento del doctor Hermes Wiener, otro médico también que dedicó su vida a la política que es, creemos, el padre de la salud pública. Así que un gustazo estar aquí en San Carlos Centro, acompañada además, bueno, de Erika Inés, que es actualmente diputada provincial, también de por aquí, de Esperanza, junto a Melina Concejala y a Carolina, que también nos acompaña en la lista, junto con Erika, y por supuesto a Verónica G.S. Esperanzina, que será nuestra candidata al Senado. En un momento de la política que, como bien lo decía Claudia, nos está proponiendo diálogos amplios, fluidos, abiertos, y creo que la gente va a tener esa capacidad de elegir muy cuidadosamente, en lo local, a la persona que más aprecia, que más conoce, y bueno, a quienes nos proponemos para cargos provinciales, también vamos a tener una contienda muy, pero muy interesante. Se aproximan, bueno, justamente las PASO, y algo de lo que se hace hincapié es que el votante, la gente, tenga en cuenta justamente las líneas, porque este frente, por ahí confunde en cuanto, bueno, se vota a la persona y después la idea es que se vote, digamos, justamente una línea para poder trabajar conjuntamente, como ustedes decían, aquí en San Carlos Claudio, en el Senado Verónica, digamos, eso también es importante que se explique la gente. Bueno, justamente el tiempo que nos tomamos quienes conformamos el espacio político de Unidos, Unidos para Cambiar Santa Fe, fue justamente para tener un proyecto común, un programa para Santa Fe, una visión de futuro de nuestra provincia compartida. Obviamente, cada uno de quienes conformamos las listas de Unidos, en mi caso encabezo la lista de adelante, sentimos que somos, en fin, la mejor propuesta, pero también somos respetuosos de la diversidad dentro de esta propuesta de Unidos. Mirá, hemos tenido, como digo, un gran trabajo, un generoso trabajo político de encontrar puntos de acuerdo, de poner sobre la mesa aquellas cuestiones que le interesan a la gente y no necesariamente las que le interesan a, en fin, aquellas malas prácticas de la vieja política. Entonces, vamos por una mejor seguridad, vamos por una mejor educación, vamos por una mejor salud, vamos por un mejor apoyo a nuestros pequeños productores. Entonces, eso es lo que nosotros sentimos dentro del Frente Unidos que representa nuestra lista de adelante. Clara, el Frente se llama Unidos, sin embargo, hay dos de las patas de los que están conformando esta coalición que no parece que están tan unidos. La verdad que no estamos de acuerdo con esa, en fin, ese ataque verbal que estamos viendo, esa descalificación. Me parece que la gente espera que nosotros hablemos de las cuestiones que le interesan, de que abre la puerta de la casa y la inflación le come el sueldo, o los chicos no han tenido una buena educación, o bien el invierno, y si no fuera en muchas localidades, en fin, por las autoridades locales, hoy la provincia no está teniendo la presencia que debería. Entonces, a mí me gusta mucho más hablar de un adversario que está afuera, que son los problemas de la gente, y no crear adversarios internos, los cuales, bueno, obviamente, nosotros creemos que nuestra propuesta es mejor. Yo apoyo la candidatura de la doctora Mónica Fein, dos veces intendenta, perdón, de la ciudad de Rosario. Digo, no es fácil haber sido electa y haber sido reelecta en una localidad tan compleja. Entonces, respeto en ella su enorme capacidad de hacer. Me parece que los otros dos candidatos tendrían que, como digo, dedicarse a los problemas de la gente y no estar haciendo chispazos novelescos entre ellos. Clara, ¿qué balance hacen del recorrido que hicieron hoy? Ay, excelente. La verdad que el departamento de las colonias nos recibió con muchísima actividad. Tuvimos un perfil productivo, llamémosle así, viendo asociaciones de comerciantes. Creo que el comercio es hoy un dador de empleo enorme, que tiene enormes necesidades también. Necesita una provincia que lo apoye. Hemos estado con emprendedores que hoy aprovechan estas nuevas cuestiones de internet y de la virtualidad para mostrar sus productos. Y hemos estado con industrias de las más tradicionales. Pero al mismo tiempo hemos estado con instituciones como, por ejemplo, clubes, donde hoy hay un gran apoyo y lo hemos hecho de nuestra parte. Por ejemplo, al fútbol femenino o a otras disciplinas. Hemos estado con instituciones, instituciones que van desde bibliotecas hasta, digamos, recuperar la historia y el arraigo de los orígenes del departamento de las colonias y con muchos medios de prensa. Así que creo que es un departamento, lo recorro con Verónica Gese, que merece una mirada de mucho trabajo, de mucho futuro, que se preocupe por lo que falta. Porque, digo, ustedes aquí son una gente enormemente emprendedora, enormemente trabajadora, que conserva aquel ímpetu de los primeros inmigrantes, obvio, con las características de hoy. Y lo que requieren de un gobierno provincial es que haga las rutas que tiene que hacer, que haga las obras hídricas para que no haya inundaciones, que apoye a la producción con la energía que necesita a un precio que no sea el bestial aumento que han tenido, que a la actividad, a la industria lechera y tambera, la apoye con las obras de infraestructura que merece, que dé educación de calidad, sobre todo educación para el trabajo, para que no ocurra esta división, que de pronto hay gente que necesita trabajo, hay empresas que necesitan empleados y eso no se asocia. Entonces, bueno, llevamos esas inquietudes. Hay una política del Estado provincial que tuvo buena aceptación oportunamente, que es billetera Santa Fe. Se estaba hablando mucho de elevar nuevamente el valor, porque ha quedado la cifra un tanto exigua en base a los costos. ¿Esto debe pasar por Cámara de Diputados, por Cámara de Senadores para elevarse? ¿Es una decisión del gobierno provincial? ¿Y si es así, Mónica Fein tiene un proyecto de continuidad en este aspecto? Es una decisión exclusiva del gobierno provincial. Creo que es una buena herramienta a la cual hay que repensarla, porque creo que el incentivo al consumo es positivo, porque moviliza los negocios, pero me parece que en momentos donde un 40% de nuestra población es víctima de la pobreza, tendríamos que repensar un apoyo más dirigido a ciertos consumos de personas más vulnerables. Y por otro lado, hay también comerciantes que te dicen, a mí me pagan tarde con la inflación, me comen el dinero, los costos son altos. Entonces, es una buena herramienta que creo que tenemos que abrirla a un debate que no tuvo.